Hola chicos, bienvenidos una vez más, espero que estén súper bien El día de hoy, como pudieron ver, vamos a estar probando la nueva paleta que sacó Jacqueline Hills en colaboración con Morphe nuevamente Si no me equivoco, esta ya es la tercera paleta que sacan juntos Y lo estuve medio viendo ya por el Instagram de Morphe Y se me parece mucho a las paletas anteriores que ella ha sacado con Morphe Pero eso lo vamos a estar viendo aquí juntitos y a ver qué tal Me estoy llegando justamente el día de hoy y yo estoy aquí sentada grabándoselos Porque ustedes saben, me gusta siempre subirle de una vez lo más nuevo que está saliendo en el mercado Claro, si tengo la oportunidad de comprarlo, ya ven que a veces es difícil poder comprar cosas porque están sold out Por lo menos el día de hoy es viernes y estoy esperando a que me suene la alarma para comprar la nueva colección de Jeffree Star Así que esperemos y si podamos Así que sí logré comprar la paleta de Morphe con Jacqueline Hills Si ustedes saben o si ustedes me siguen desde hace tiempo, Morphe solía enviarme cajitas PR Ya no lo hacen, eso siempre pasa con muchas marcas A veces temían, a veces te dejan de enviar Y bueno, y así Pero bueno, como les digo, yo me di a la tarea de comprarlo en la página Lo quería comprar en Ulta pero todavía no está disponible en Ulta No sé si vaya a estar disponible Lo más probable es que sí porque ellos venden toda la colección de Jacqueline Hills en Ulta Pero bueno chicos, como siempre, antes de comenzar les recuerdo que se pueden suscribir al canal Un botoncito que está allá abajito que dice suscribir Prender la campanita de notificaciones para que sean los primeros en ver mis videos Y les recuerdo que subo videos los martes, los viernes y los domingos a las 3 de la tarde Pero ahora sí, sin más claro, vamos a comenzar Y bueno chicos, ahora sí vamos a pasar a abrir esta cajita Por cierto, vamos a ver si en el recibo me dice cuánto me costó Porque ya ven que a veces uno lo compra, a veces le llega un recibo Pero no sale el precio como tal A ver, vamos a ver Tenemos aquí el recibo No me dice en cuánto me salió Lo voy a estar buscando por aquí en mi teléfono rapidito para darles un precio Lo que sí es que yo estuve utilizando un cupón de descuento Si no me equivoco, creo que estuve utilizando el de Manimoire Entonces si a ustedes les llega a gustar esta paleta y quieren comprarlo Utilicen cupón de descuentos de youtubers Ellos sí ganan un poquito de dinero Pero de todos modos, tú te estás ahorrando algo de dinerito Aquí dice que pagué 43,72 Pero la paleta tiene un costo de 39 dólares Estuve utilizando el cupón de Manimoire Y me estuve ahorrando 3 dólares con 90 Estuve por supuesto pagando envío y taxes Y al final me salió en 43,72 Entonces para que tomen eso en cuenta Por eso es que quería comprarlo en multa Porque así de esa manera me ahorro algo también Y no tengo que pagar envío Pero bueno, todavía no lo tienen Y por supuesto no podía yo esperar para hacerles la reseña Y para ver esta paletita Y ver la diferencia de esta nueva paletita Con la otra que ellos sacaron Aunque ahorita viéndolo así bien Ayer fui para Ulta con mi hermano Y creo que sí vi esta paleta Y por alguna razón pensé que le habían como cambiado la cajita de afuera A la otra paleta Entonces sí lo venden en Ulta chicos Entonces lo pueden comprar allá Y pueden utilizar su cupón de descuento de 3.50 Todo el mundo lo tiene Y se van a estar ahorrando todo lo que yo estuve pagando No sé ni siquiera por qué lo pagué Pero bueno, así se ve esta Como es muy blanco pues el reflejo a veces no hace que sea bien Nuevamente es como todas sus paletas que ha sacado Blanco con plateado Tenemos por acá una fotito de ella Y me imagino que aquí está explicando Déjenme lo leo rapidito Y les digo a ver qué dice por acá Dejó como una notita De que el año pasado fue demasiado loco para ella Que tuvo bajos y altos momentos Y que a la misma vez tuvo como memorias increíbles Mucho drama Explica muchas cosas aquí Y que ella quiso recrear esta paleta Con unas tonalidades que hagan sentirte fuerte Poderosa y amada Entonces por eso creo esta paleta Tenemos por acá en la partecita de atrás Eyeshadow y te dice cuáles son eyeshadows Y también te dice por acá Press Pigment Y te dice cuál de las sombras es un pigmento prensado Ya sabemos que los pigmentos prensados se supone Que no se debería utilizar para los ojos Pero hoy en día las marcas Han estado utilizando muchos pigmentos prensados Entonces ellos siempre lo escriben ahí Por si llega a pasar algo Así se ve por adentro de la paletita Es igual que el empaque de afuera Esta luz de verdad no deja que se aprecie bien Pero es igualito En la partecita de atrás no hay nada Al abrirlo esto se ve algo así Tenemos una notita por acá Que creo que dice lo mismo que sus paletitas anteriores Que dice to all my subscribers Para todos mis amados suscriptores Que me han soportado durante todos estos años Eso es lo que dice ahí Como les digo creo que dice lo mismo que su paletita anterior Ahorita lo vamos a ver porque la tengo aquí Así se ve la paletita al abrirlo Como pueden ver la paleta es idéntica a sus otras paletitas Que han sacado anteriormente Digo en el sentido del cartoncito Del color que es Y las tonalidades se ve algo así Por acá tenemos esta que fue la primera paleta que sacaron No vean lo sucio que está Tenemos unas que otras tonalidades nude Parecidas Pero en realidad no mucho que digamos Si no creo que mucho A lo mejor estas se parecen un poquito a estas Pero bueno ahí está Y esto que dice aquí Dice lo mismo que la primera paleta Solamente que le agregó algo más ahí Y también algo que estuve notando Es que le colocaron el nombre a las sombras en la paleta La primera paletita como pueden ver No tenía los nombres de las sombras Lo habían mandado en este papelito Que cuando yo lo vi yo me quedé como que ¿Quién iría a guardar eso? La verdad es que nadie Así que agradezco que le hayan colocado el nombre Porque cuando uno le coloca el nombre es como más fácil Porque así de esa manera Ustedes pueden saber qué tonalidad estuvimos utilizando Y así Pero sí chicos vamos a pasar a hacerle el swatch a todas estas sombras Tenemos por acá Certify Tenemos No Joke Tenemos Flout and Wild Tenemos por acá A Moment Y tenemos Stay True Ahí están estas primeras tonalidades Estos primeros swatches de la primera hilera Vamos por la segunda hilera Y tenemos por acá I Am In It No sé si esta tonalidad es así O es que tengo el dedo manchado y quedó así Pero ahorita lo vamos a estar viendo Porque si es así está muy bonita Tiene como un reflejito moradito Lo pueden ver ahí Tenemos por acá Talia Tenemos por acá Good Money Tenemos por acá Thera Pissage Oh my god Ese también está precioso Justamente les decía en el video de Colorful con Sailor Moon Que esos tipos de rosadito moradito son uno de mis favoritos Y por último tenemos No My Journey Esa tonalidad para ser morado está precioso Y tiene un pigmento espectacular Miren como me quedó el brazo manchado ahí Pero vamos a pasar a las siguientes sombras Tenemos Love Handle Feeling Myself Oh my god Está bellísimo ese naranja Positive Tea Loli Mama Y por último tenemos Good Place Me parece que estas tonalidades hicieron mejor swatches Que las primeras hileras que estuvimos haciendo Miren el pigmento que tienen ahí Tenemos ahora Comfort Zone Home Body My Man Tipsy Girl Oh my god Ese fucsia está precioso Y por último tenemos Paolo Ahí están esas sombras Este se ve un poquito raro Pero en realidad no estaba raro Sino que quedó mucho polvo ahí Entonces ahí está Nuevamente hicieron un espectacular swatch Seguimos por acá Y tenemos por acá Perfectionist Tenemos luego Jim No mentira Pensé que decía Jim Y no Dice Get Ready With Me El próximo es Grateful Empower Y Oh Hello Miren los swatches de esta hilera también Bellísimo Me encantó esta tonalidad Y esta que está aquí La verdad me gustan mucho las tonalidades moradas Y eso que sé que las tonalidades moradas Son las que son un poquito más difíciles de hacer Pero estas vaya que me han sorprendido mucho Vamos a pasar a la penúltima hilera Y por acá tenemos Ride On Diamond Bonjour O Bonjour O como se pronuncie Tenemos Heart On Ese rojo me encanta Porque es como un rojo Fosforescente Está precioso Tenemos por acá Next Este no hizo un muy bonito swatch Que digamos Ahí lo pueden ver ahí Y por último tenemos aquí Crazy Ahí están Esas tonalidades Preciosas también Muy bonitas Pero vamos ahora a pasar a limpiar esto Y pasar a la última hilera Ahora sí para terminar Tenemos Thick Skin Tenemos por acá Drama Quinn Living My Best Oh my god Ese rojo está súper pigmentado Tenemos Dance Party Mmm Ese fucsia también me fascina Y por último tenemos Template Oh my god Miren el pigmento de ese negro Y bueno chicos Pueden ver como Me quedó manchada La piel Por supuesto Por esas sombras De pigmento Me va a quedar así Tendría que de verdad No sé Con jabón O con aceitito Poder quitármelo Porque miren Mis dedos también Así que durante todo este video Me van a ver La piel manchada O el brazo manchado Y también los dedos Pero chicos Pudieron ustedes ver Cómo hizo los swatches Esta paleta Estuvo muy Muy buena chicos Demasiada buena Y bueno Ustedes saben que Morphe Siempre han hecho Paletas increíbles Sabía que esta no iba a ser La excepción Y esperemos que Así como hicieron los swatches Funcionen en los ojos Ya ven el drama Que pasó con esta colección Así que Vamos a pasar A jugar con ella Déjenme Y acerco la cámara Ya con la cámara De cerca Voy a agarrarme el cabello Porque de verdad No sé qué hacer con él Se me viene A cada ratito Y disculpen La costrica que tengo aquí Es que tenía una Súper pepota Ahí chicos Entonces ya me queda La costricta Y no me gusta Arrancármelo Al menos que se salga Solita Pero bueno Vamos a pasar ya A jugar con la Paletita Vamos a ver Qué vamos a estar Haciéndonos el día De hoy Voy a empezar sellándome El párpado móvil Aunque ya me lo sellé Con mi polvo translúcido Y voy a estar utilizando La tonalidad Certify Y vamos a Nuevamente A sellar Todo esto Ya ven que A veces uno lo sella Y por las líneas Que tenemos En los ojos A veces se cuartea Entonces es bueno Volver a Sellar esto Voy a agarrar ahora Esta tonalidad Que se llama Dance Party Y lo que voy a hacer Es enfocarlo Sobre todo El párpado móvil Voy ahora A utilizar La tonalidad Amarilla Con una brochita Limpia Y este se llama No Choke Y lo que voy a hacer Es difuminar Los bordes De esta A veces pienso Y me gustaría De verdad Poder tener Como los ojos Un poquito más grande Porque siento Que así De esa manera No sé Puedo jugar más Con las sombras Pero bueno Eso es lo que Papá Dios Me dio Y como pueden ver A medida que Estamos difuminando La tonalidad Amarilla Y la tonalidad Fucsia A la misma vez Pueden ver Que sin colocar Una tonalidad Naranja Se creó Un tono Naranja Entre lo amarillo Y lo fucsia Esto está Increíble Voy ahora A utilizar Esta tonalidad Que se llama Therapy Sesh Como para dar Un poquito De color Diferente Miren Que lindo Y entonces Se ve así Como un poquito Degradado Por decirlo Así Ahí está Miren Que bonito Se ve Ahí Y esta tonalidad Está preciosa Siempre me ha Encantado Este tipo De tono Y yo quiero Que ustedes vean Que no hemos tenido Ningún tipo De fall out Para nada La verdad Se ve Muy muy bien Así voy a estar Dejando el look De los ojos En la partecita De abajo Vamos a estar Utilizando esta tonalidad Que no la puedo Dejar pasar Para nada Y esta se llama Heart on Esta si veo Que tiene como Un poquito De fall out No sé si lo pueden Ver ahí Solamente agarro Una brochita Me la voy Limpiando ¿Se acuerdan De esta tonalidad Que se llama I'm in it Que les dije Que no sabía Si tenía Ese Moshif Morado Y si Si lo tiene Chicos Mínenlo Porque no sabía Si era Que tenía Los dedos Manchados O que Era Lo que pasaba Esa lo va a estar Utilizando Sobre el lagrimal Se ve Muy bonito Lo que me gusta De este tono Es que tiene Ese chef Morado Está Precioso Y bueno chicos Así me voy a estar Dejando este look Voy a pasar A colocarme Mis pestañas postizas Y ahorita Regreso con ustedes A hablarles Un poquito Más De la paleta Y bueno chicos Ya que regreso Con ustedes ¿Qué les puedo decir De esta paleta Chicos? La verdad Me encantó Me fascinó Muchísimo Y Sabía que No me iba A decepcionar Porque Todas las paletas Que han sacado En colaboración Aparte de la primera Que sacaron De esta Ha salido Extremadamente Bueno Y creo que Ustedes pudieron ver En el momento Que estuvimos Utilizando el fucsia Y lo estuvimos Infuminando Con el amarillo Se difuminó Demasiado Bien Demasiado Fácil Y vieron Y vieron el pigmento Que tuvo Cada una De las sombras Estuvo Espectacular Y les puedo decir Que mi sombra Favorita De todas Las que cargo Ahorita Es esta Que cargo Aquí Sobre el lagrimal Está preciosísimo Siento que 39 dólares Por esta paleta Con todos Estos colores Que como pueden ver Ustedes Trae tonalidades Desde lo más nude Hasta lo más llamativo Hasta una tonalidad Negra Con la cual Puedes hacerte Un smokey eye Y eso es algo Que siempre me encanta Cuando una paleta Lo trae Puedo decirles Que es una paleta Prácticamente Completa Yo personalmente Si ustedes Me preguntan ¿Cuál de todas Estas que ella Ha sacado Con morphe Fue de mis favoritas Sería esta Porque la primera Que sacó No me gustaba Tanto Tanto Los colores Pero esta Siento que Puedes hacerte Cualquier tipo De look Lo puedes llevar Contigo de viaje Para cualquier lugar Así que sí Chicos Estoy enamorada Si ustedes No tienen Ninguna de las colecciones De morphe Con Jacqueline Hill En definitivo Esta La volume 2 Sería la que Les recomendaría También olvidé Mencionarles Chicos Que junto a esta paleta Ella sacó Una colección De brochas No sé si es que Sacó una colección De brochas O no sé si Eran las mismas brochas Que ya había Sacado ella Con morphe Como les digo No estoy muy segura Yo no lo compré Porque los estuve viendo Y siento que son los mismos Que ellos ya me habían enviado Anteriormente Con su primera colección Si ustedes no tienen la brocha Les puedo decir que Las brochas de morphe Son una de mis favoritas Ustedes pueden ver que La mayoría de las brochas Que yo utilizo Son las de morphe Así que También les recomiendo Sus brochitas Y ellos no solamente Tienen brochas Con Jacqueline Hill Ellos tienen otros tipos De brochas también Se los recomendaría Al 100 Pero bueno chicos Espero que les haya gustado Este videito Y si fue así No olviden regalarme Esos deditos arriba No olviden suscribirse Al canal si no lo han hecho Prender la campanita De notificaciones Para que sean los primeros En ver mis videos Y les recuerdo Que subo videos Los martes, los viernes Y los domingos A las 3 de la tarde Y por supuesto No se los olviden De seguirme a mí En mis redes sociales Para mantenernos en contacto Y nos vemos En el próximo video Chao Chau